Vamos a dar paso a nuestra sección especial, el Briconsejo, un espacio de aprendizaje, pues el saber no tiene límite, por mucho que quieran hacernos callar. Veamos qué nos ha preparado María en el Briconsejo de hoy. Pan, trabajo, techo y dignidad. Este es el lema de las marchas que otra vez volverán a Madrid el 21 de marzo. En nuestro Briconsejo de hoy os animamos a no olvidar estas consignas en nuestras vidas, antes y después del día de la marcha. Queremos recordar que el apoyo mutuo es fundamental y que debemos estar alerta en la medida de lo posible para ejercerlo entre todas las personas. Creemos firmemente en que debemos organizarnos para luchar contra el sistema que nos oprime. Sin embargo, también creemos que delegar todas las acciones y dejar que solo unas pocas personas valientes tienen con nuestros problemas no es bueno ni suficiente. Todas debemos buscar la forma de dignificar nuestras vidas y, especialmente, las vidas de quienes nos rodean. Lo podemos hacer desde muchos sitios diferentes. En nuestro barrio, en nuestro bloque, en el trabajo, en organizaciones o por libre. Comprando productos de consumo cooperativo, boicoteando los productos de multinacionales que violan los derechos humanos y de las personas trabajadoras e incluso el medio ambiente. Hay también redes de ayuda que nos pueden interesar. Por ejemplo, conocemos a la PA, plataforma de afectados por la hipoteca, y la labor que desempeñan, cómo se han organizado y los muchos desahucios que han evitado, los inmuebles ocupados y el apoyo dado. Por eso, si conocemos a alguien que tiene problemas para pagar su casa, no debemos dar por hecho que también los conoce o que, incluso conociéndolos, se pueda encontrar con fuerzas suficientes para acudir a nadie que le ayude. Los bancos, los acreedores en general, son muy crueles y normalmente utilizan formas de acoso moral para desestabilizar a sus deudores. Por eso, hay que estar atentas y tener calma, saber aconsejar a tu entorno y saber aconsejarte a ti mismo. Colaborar con plataformas como esta no es difícil, no es necesario que dediques tu tiempo completo, en general, se hace lo que se puede, mejor un poco que nada. La misma historia en el trabajo. A veces solemos olvidarnos de que nuestras compañeras pueden estar siendo explotadas, discriminadas o acosadas. Que no nos ocurra a nosotras, no quiere decir que no le pase a una compañera u otras personas trabajadoras. No es bueno dejarlas solas, no es bueno no ofrecerle nuestra ayuda o dejar que corra la injusticia sin hacer nada. Los sindicatos mayoritarios, es decir, el bisindicalismo, nos han acostumbrado durante años a que seamos menores de edad ante la empresa, que veamos como normales o irremediables ciertas prácticas y aberraciones, insultos, vejaciones, nóminas impagadas, horas de más, mujeres ninguneadas por ser madres o por querer serlo, personas extranjeras pisoteadas y en los días de hoy ya a cualquier persona trabajadora se le violan sus derechos. Además, las empresas, normalmente, buscan el consenso con sus empleados. La empresa, pública o privada, no acosan ellas solas, nos buscan como cómplices y nos hacen creer que el compañero o compañera trabaja poco. Es un estorbo que trabajemos más por su culpa. No lo permitáis. Las personas que trabajan tienen sus derechos y no debemos dejar que nos convenzan de lo contrario. Defender los derechos de las compañeras es defender los nuestros. Acudir a un abogado, a un sindicato está muy bien, pero debemos empezar por unirnos y convencernos de que lo que le hacen a una compañera nos lo hacen a nosotras mismas. Así que ya sabéis, las negociaciones con los bancos y las empresas mejor hacerlas juntas y en grupo. No nos quedemos solas como personas individuales. Apoyémonos entre nosotras y ejerzamos el apoyo mutuo. No esperemos a que nos lo hagan otras ni dejemos que nos burocraticen la ayuda. La cuestión no es solo tener pan, trabajo o techo, sino tenerlo con dignidad. Recordad, si nos tocan a una, nos tocan a todas.